No necesito, por tu permiso, es mi decisión Pondré a prueba, mis límites yo, no me detengo Eres testigo, con lo que digo, no descansaré Estoy seguro, completamente contigo estaré Lo que me das, solo tú, nadie más y me encanta Algo de ti, me hace sentirme muy peligroso Algo de, algo de, algo de ti Me hace querer hacer cosas locas Algo de, algo de, algo de No tengo nada, soy contra balas, pronto lo sabrás Sé lo que hago, como lo hagamos, perfecto será Quiero besarte, nunca olvidarte, tenerte siempre conmigo Baby, siempre pensarte, acariciarte Lo que me das, solo tú, nadie más y me encanta Algo de ti, me hace sentirme muy peligroso Algo de, algo de, algo de ti Me hace querer hacer cosas locas Algo de, algo de, algo de Todas las chicas están, aparentan de buenas De lo que quiero, algo de ti Todas las chicas están, aparentan de buenas De lo que quiero, yo, es algo de ti Algo de, algo de, algo de ti Me hace sentirme muy peligroso Algo de, algo de, algo de Algo de, algo de ti Me hace querer hacer cosas locas Algo de, algo de, algo de Todas las chicas están, aparentan de buenas De lo que quiero, es algo de ti Todas las chicas están, aparentan de buenas 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 Amén.